Hoy es nuestro último día en Copipi, la isla más linda del mundo. Entonces aprovechamos para disfrutar de nuestro último día de playa y de paso vamos a hacer unas fotos porque Cristina necesita publicitar sus clases de danza y sus clases de yoga. Creo que también hay un poquito de playa, es más rico, es súper bonito para ti. Mientras que para otras religiones se hacen catedrales y mezquitas y monumentos gigantes, para los budistas un templo es en un árbol. También aprovecho para hacer las fotos con mensajes de paz para Colombia. Hay que soñar, hay que soñar, todo lo dije tienes que soñar, hay que soñar, hay que soñar, yo te denuncié nunca a querer volar. Hola bebea! Ya es esta falla. Hey, very nice. ¿Huang míñito? El jardín. El jardín porятно. Soachen la ha 어�yoran. Es feliz. Y esta noche Nuestra última Latin parto Para mí es muy gratificante poder compartir la música colombiana Y la música nuestra, latina, con la gente que está aquí de todo el mundo Y esta noche ¡Gracias! 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 Después de estar tres semanas en la isla de Koh Phi Phi, ahora vamos a comenzar una nueva ruta para conocer la capital de Tailandia. Ya se acabó entonces la estancia en Koh Phi Phi, ya venimos del barco, luego los traen a uno a la estación de tren, y en la estación de tren ya cogen, la estación de bus, perdón, y aquí cogemos el bus para Suratani, y de Suratani cogemos el tren para Bangkok. Aquí es muy fácil viajar porque lo llevan a uno, le ponen una etiqueta, las stickers, y con eso ya ellos saben a uno donde van, entonces los llevan para todos lados, super ágil. De Cravi a Suratani, son como dos o tres horas en bus, la idea es que en Suratani vamos a coger un tren que nos va a llevar a Bangkok. Llegamos por la noche a Suratani, y aprovechamos que tenemos hasta las nueve y media, para ir a cenar a un puesto de comida callejero. La comida callejera es muy popular en Tailandia, y no por ser callejera carece de calidad. De hecho, la comida tailandesa es famosa en todo el mundo, y por todo lado encuentra uno cosas deliciosas para probar. Bueno, aquí estamos, otra vez comiendo patay, patay es lo más rico que hay aquí en Tailandia, es noodles con, noodles con verdura, y le ponen ahí, bueno. Patay es como el plato nacional, son fideos con especias, si le ponen pollo o mariscos o vegetales. Hay muchos estilos diferentes. Nos entretuvimos y nos va a coger la tarde hijo de madre. Aquí va doña Cristina. Casi muy duro. En el tren decía siete de la tarde, entonces yo estaba súper confiado. Tanta carrera para llegar a la estación y darnos cuenta que el tren viene con tres horas de retraso. Entonces, a esperar con lo aburrido que es. Mirar las vías del tren vacías con la esperanza de que el tren aparezca. algún día. Officer. Your office. Jajaja. Me toca esperar hasta la una, y me van a poner a las diez. Hay mucha indigente aquí, peligrosa. Esta tiene una cara. Ve, de junkie. Oh, peligrosa la loca esta, si ve. Estos locos de aquí son muy peligrosos. Están muy, muy así, muy peligrosos. Por fin, después de cinco horas de espera llegó el tren. Por fin, menos mal que viajamos en literas y podemos irnos bien cómodos durmiendo. El viaje en tren es muy placentero y no se sienten las diez horas que se tarda en llegar a Bangkok. En Bangkok nos vamos a quedar solo unas 24 horas porque mi visa se acaba esta semana, entonces nos toca avanzar rápido para salir del país. Van Gogh es una ciudad gigante, llena de cosas exóticas. Y ya llegamos a Bangkok. Vamos a hacer check-in aquí en el Greenhouse. Muy cerca a Caos San Ros del centro donde está todo. Después de Bangkok queremos ir a conocer una ciudad del norte que se llama Chiang Mai y de ahí pasar a Laos, Camboya y Vietnam. Para cubrir el ciclo de los países del sureste asiático antes de entrar a China. Espero que sigan acompañándome en esta vuelta al mundo y que sigan disfrutando tanto como yo de este viaje. ¡Chau! ¡Chau!